El tema de las bandas haitianas Todo lo ilegal hasta secuestros Yo creo que se ha hablado mucho de esto Es un reto que tenemos los dominicanos De cómo vamos a controlar esto Porque ese es un país incontrolable Ahí no hay nada que hacer Una persona de esas Nosotros no podemos hacer nada con controlarlos A ellos se desaparecen Son bandas totalmente irregulares Allá no hay control Y uno no sabe qué hacer Nosotros sugerimos El gobierno dominicano apoyó Esto de que se pudiera Eviten Todo tipo de relación con Haití Si usted no tiene que ir para allá No vaya para Haití No hay nada que buscar en este momento Vamos a tratar Si tenemos una empresa Si hacemos comercio con este país Vamos a tratar de entregar Lo que tenemos que entregar en la frontera Y a las fuerzas armadas dominicanas Vamos a darle un apoyo Para que no conviertan esto en un negocio Sino que si nosotros no le damos acceso Para que esas armas, esas drogas Y todo eso pueda funcionar De este lado Entonces no va a haber dinero Porque se han ido a la frontera Porque se han ido a la frontera Porque el dinero está aquí Tráfico de armas ¿Para dónde? ¿Para esta dónde? ¿Para acá? ¿Qué vienen? ¿Para dónde la droga? ¿Es para acá? Y en algún momento Tienen que cruzar esa frontera Entonces nosotros tenemos que trabajar Para poder mitigar este problema Tenemos que vivir Todos los días cruzan miles de haitianos Que vienen a trabajar de forma legal o ilegal A este país En muchas áreas que nosotros necesitamos Aquí está la agricultura En el turismo La construcción sobre todo Agricultura sobre todo Y hay muchas áreas que nosotros No queremos tirar ni números Que son aquí Los serenos y los servicios domésticos Son haitianos Y yo creo Que nosotros debemos de prestarle Mucha atención a este tema Porque Todo lo malo tiene algo bueno Entonces vamos a ver Cómo organizamos esto Y cómo nosotros controlamos Algo tan difícil de controlar No nos podemos dejar No nos podemos dejar Ganar la batalla De estas bandas haitianas Que están gobernando este país Y ese país Y que están tratando ahora De financiar su operación Ya la naranja Le sacaron todo el jugo allá Ahora vamos con el jugo dominicano Lo mismo que pasó con Ustedes se acuerdan Que estamos hablando hace 30 años De los árboles haitianos Que usted ve una foto satelital De cómo está Haití A nivel de reforestación Y ve cómo está República Dominicana Y que ya entonces Se le acabó allá la madera ¿Y dónde estaban talando? Aquí, ¿verdad? Entonces eso mismo Viene ahora con las otras cosas ¿Vino la gasolina? No Allá la gasolina no tiene subsidio No tiene Es más barata Pero no hay Vienen aquí A comprar gasolina A llevarse tanques Donde aquí el presidente De la república Y se están volviendo locos Buscando De dónde nos van a mantener El subsidio De casi 100 letes por galón Para que nosotros podamos Tener una gasolina Que no esté a 500 pesos Entonces Un Un agente Que no tiene nada que ver Que no apagan impuestos Que no aportan nada Vienen Se llevan la gasolina La compran aquí Subsidiada Y la llevan para venderla allá Ah que en Haití Es más barata Pero no hay Así nadie quiere nada Ustedes creen que es justo Que aquí hay muchas áreas Del comercio dominicano De la construcción De la comida Que estamos teniendo Que mandar a Haití Lo que nosotros Le vendemos a ese país Por barco Ustedes creen Que eso es justo Con el costo Que eso implica Oh pero imagínense esto Que usted produzca cemento En Santiago Vamos a suponer ¿Verdad? Hay una fábrica De cemento En Santiago Usted la pone En una patana Y cruza Hora y media Y usted está en la frontera Ponle que una patana Dos horas Entonces usted tiene que Coger y cargar Esa patana Llevársela para un muelle Descargarla En un barco Volverla a subir A llevar ese barco A Haití Descargarla En ese En ese Puerto de allá Porque una cantidad De desaprensivos De delincuentes De criminales Agarran esos choferes Dominicanos Se cogen la patana Se cogen el cemento Y después hay que Mandarle unos cuartos Por el chofer Entonces Que necesitamos Que Haití Es nuestro segundo Socio comercial Sí Pero a veces Todas las juntas No son buenas Y si nosotros Tenemos con el tiempo Que ir identificando Otros mercados Vamos a hacerlo Porque es lo mismito Cargar un cemento Para venderlo En una isla Michelle Michelle Nosotros Estamos diciendo Eso como país Hace muchísimo tiempo Tenemos que buscar Otro mercado Pero los que venden La mercancía Haití No buscan Ese mercado Inclusive Cuando Haití Nos cierra La frontera Para el tema De productos Nos quedamos Con los productos Aquí Que se nos dañan Los perecederos Todo eso Porque no tenemos Somos islas Y aquí hay islas Alrededor de nosotros Que no producen nada Que no producen nada Que usted puede coger Un ferry Todos los días Por la mañana Oye va De todo lo que usted quiere Aquí Nosotros producimos De todo Pero no lo hacemos Porque es Haití El tema que tú dices Michelle Con relación a las bandas Bueno Hay un tema Que dicen que Ahora dicen que Que hay dominicanos Involucrados En las bandas Haitianas Eso Alguien que dijo eso No me parece No pero en el tráfico Si yo creo En el tráfico Si Porque hay que manejarlo Claro El tráfico si Pero mira Algo conexo con eso Michelle Un tema de discusión Quizás La gente lo va a ver Como divorciado De lo que es Y yo estoy de acuerdo Pero mucha gente No está de acuerdo Se ha hablado aquí Michelle De hacer Cursos de creol La gente no quiere ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Eso es como Aceptar que Pero ¿Cómo es que aceptar? Nosotros tenemos Una comunidad haitiana Aquí Inmensa Tú lo acabas de decir Michelle En la educación Estudiando primero En la construcción En la minería Están en En los Servicios Domésticos En la agricultura En todo ¿No? Ah entonces nosotros Nosotros no hablamos El idioma de ellos Y ellos La mayoría Hablan el idioma De nosotros Pero cuando ellos Se comunican Hablan en su idioma Y nosotros no podemos Saber lo que están hablando Ni siquiera Y como es ¿Por qué nosotros No podemos Aprender a hablar creol? ¿Por qué? Bueno yo lo que no sé Y te voy a decir algo Estoy totalmente De acuerdo contigo Siempre y cuando Se fomenten Políticas públicas Para esto En las áreas Que están totalmente Reguladas Y que nos interesen A nosotros Yo no estoy Ni estaré de acuerdo Con que de mi Presupuesto De salud Que de entre Un 20 y un 30% El presupuesto De salud Se está yendo En una operación Irregular Ilegal Con gente Que no es tan legal En República Dominicana Nosotros financiemos Claro que no Usted quiere recibir salud Gratis Usted es ilegal Y yo estoy obligado Por derechos humanos A darle salud a usted Yo le voy a dar Una emergencia Y los despachos Yo no quiero que financien La clase de creol Con mi dinero Ahora si me prueban Otra cosa No pero es que el creol No es para ti Es un activo tuyo No hombre tú está hablando De que aquí en un hospital Se financió Pero no no Se manejó una carta Y tuvieron que de mentir No no pero yo Yo ni siquiera hablo Por el hospital Michelle En sentido general A mi yo tengo Un servicio doméstico En mi casa Aitiano Yo me gustaría Entender Yo muchas veces Cuando hablo en noticias A mi doméstica Mira Explícame Que significa Eso es lo que dice ahí Eso es lo que dice ahí O que habló ese señor Que está en un video Aitiano ¿Por qué no? Mira Yo una vez Perdóname Y oye Michelle Lo malo no es Que el presupuesto No solo se vaya En gastos de salud En un ilegal Lo malo es que es El ilegal de aquí Porque el ilegal entró Y la ley de migración dice Que si usted es ilegal Usted no puede estar en el país Entonces vamos a decirle Mire Usted tiene que ir a su país Yo una vez estaba hablando Con una turista francesa Que No comunicamos en inglés Porque Y ustedes allá No les enseñan inglés Pero lo que más no enseñan Es alemán Porque de la parte de Francia Que ella era Ser fronteriza con Alemania La parte alemana La importancia El currículum Está influenciado Por la actividad comercial De la región Como en Canadá Con Francia Una parte que es francesa Y la gente habla el idioma Si nosotros Oye Nosotros vivimos En una isla En una isla Enseñarle creo A un dominicano En la frontera Es darle Es darle una herramienta De trabajo Óyeme Carlos Esto no se da Muchas veces La frontera entre Nicaragua y Costa Rica Es mi idioma México Estados Unidos Bueno Ahí tenemos Muchos países Muchos estados Cerca de la frontera Que son un galón de español Pero nosotros En la frontera Nosotros es Haití Tienen culturas diferentes Tienen idiomas diferentes Nosotros ni manejamos la cultura Ni manejamos el idioma Si ellos se esfuerzan Por aprender el español Pero nosotros no hacemos Pero mira Lo hacen en la escuela Pero está hablando un tema Y yo te digo Si nuestros políticos Quisieran Hacer las cosas Para que nosotros podamos En el futuro Poder manejar De forma regular La migración haitiana Lo hicieran Te voy a mencionar algo ¿Cuál es el punto De referencia Cuando nosotros Queremos Hablar de regularización ¿Cuál es el miedo De cuando nosotros Regularizamos Los haitianos? ¿Cuál es el miedo? La constitución Dominicana Es la referencia Cuando lo regularizamos Sí ¿Por qué? Porque nuestra constitución Usted tiene varias cosas ¿Verdad? Cuando tú naces O cuando tú eres descendiente Sí Señor Hagamos un esquema Y el otro Que haga Que una persona Que nazca En República Dominicana Hija de dos padres Haitianos Que estén regulares No sea dominicana Entonces tú estás diciendo Diciendo un disparate Tal vez Pero si el gran problema Es Cómo una persona Se hace dominicano Se hace dominicano Por ejemplo Si es hijo De dos padres Ilegales Nace Y no es dominicano No es dominicano Entonces si el gran problema Es Que si tú les das Regulación Y nacen aquí Se convierten En dominicanos Quita eso No, no Pero no es lo que queremos ¿No? Que por más que quieran Esa persona Ni los que nazcan Ni los que vienen Se pueden hacer dominicano Te voy a preguntar algo Viene un hombre A trabajar la construcción Consigue un permiso De trabajo Consigue una residencia Olvídate que ese hombre No tuvo hijos No nos vayamos al ejemplo Que pusimos primero Pregunta Cuando esa persona Aquí hay un procedimiento Visa de trabajo Residencia temporal Residencia permanente Ciudadanía A eso es que le tenemos miedo Entonces creemos Un esquema Hacia atrás En el que tú Puedas tener Un ciudadano Del mundo Que venga A la república Dominicana Que sea regular Que pueda trabajar Que pueda pagar impuestos Que no Pero cuál es el cuco Al final El cuco Que se haga dominicano Que vote Que tenga los mismos derechos Que tengo yo Entonces vamos a quitarle Esos derechos A él Y que no los pueda adquirir Estando regular aquí Y no me digan Que no lo hicieron ¿Tú sabes por qué? Porque lo hicieron Cuando quisieron Con los venezolanos ¿Qué se hizo? Se buscó un bajadero Se autorizó A que los venezolanos Que estaban aquí Hasta una fecha Entraran Se les pudieran dar Y no iban a tener derechos De dominicano Ni de residencia Que se pudieran convertir En dominicano Ni de Ni de Ni de Ni de que pudieran Si daban a luz Aquí no hay problema Entonces ¿De qué que yo estoy hablando? Hay cosas que realmente No quieren resolver Porque de otra forma Tú dices Seremos el único país del mundo Seremos el único país del mundo Porque al final Tú me preguntes ¿A qué que le tenemos miedo? Aquí el otro día salió Se estaba hablando De la ley de estrategia nacional De desarrollo Perdón De ordenamiento territorial Ah no Que aquí En Higüey En Friusa ¿Qué se llama? ¿Cómo es? Sí, sí Hay una comunidad Que ellos se quieren Nadie puede entrar Que ellos se quieren hacer No Que esa ley Le daba a ellos La potestad De tener su propio gobernador Señor es un disparate Aquí lo que tenemos Todos los dominicanos Los problemas Hay que separarlos Un problema es La delincuencia Un problema es La migración Los 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 Ilegales Un problema es Los legales Que nosotros Necesitamos Ah Que hay un problema Con el 80-20 ¿De qué carajo 80-20 Tú me estás hablando? Usted ha puesto un blog Y usted sabe Busca 80% de dominicanos Que le pongan blog No quieren Entonces Vamos a reformar esto De una forma Que nosotros No vayamos al problema Seguimos resolviendo Las cosas por retazo Vamos a hacer una constitución Señor Vamos a hacer un proceso En el cual Los República Dominicana Tiene una constitución Un mandato especial Para los ciudadanos haitianos Que son los únicos Que comparten territorio Con nosotros Que esa persona Nosotros queremos Regularlos Pero Pero no queremos Que cuando Que cuando vengan aquí Después Regulares Se conviertan En dominicanos No es que Lo que había Michel Con la ley aquella Y la resolución De regularizar De atiano Era regularizarlos Aquellos que tenían Documentos Para darle un carnet Un carnet Que era como si fuera Un asedro Pero un carnet Con un número De identidad Que eso podía ser Utilizado El mismo Para La TCS TSS Perfecto Pero no para Oye No para ser Los ciudadanos Dominicanos No, no, no 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 puede ser Un pasaporte Terrero Aquí lo que hay Es un tema De desinformación Si nosotros Atacamos Los problemas Desde el tronco Nosotros vamos Tú crees que a mí Me importa Que Enrique García Quiera regular El director De migración Los empleados Los Con un carnet De comerciantes Los que vienen A hacer mercado Un día a la semana O dos días a la semana En la frontera Cualquier cosa Que hubieran hecho Ahí hubiera sido Mejor que lo que hay ahora Así mismo Estoy de acuerdo Porque esa gente Entra y no se sabe Si se devuelve Y se queda mucho Ahora O que los consulados Sigan vendiendo visas A dos manos Porque lo que no conviene Es que se diga Lo que nosotros Tenemos Nuestro problema Es el original Que no se quiere tocar Aquí en el fondo Nosotros si queremos Venderle a Haití Si queremos Que se regularicen Y si no importa Un carajo Quien está ilegal Y quien está ilegal Lo que nosotros No queremos Es que esa gente Tengan derechos De ser dominicanos Y que no ejecuten Ni consuman Nuestras políticas públicas Y nuestros impuestos En la salud Si ellos no están tributando Si tú los regulas Entonces esa gente Van a estar obligado A pagar impuestos Y van a ser parte Del sistema Ahora Tienen que cambiar Es de atrás La constitución O creame algún plan Que esa persona Ni sus descendientes Puedan ser dominicanos Aunque entre regular aquí Porque vamos a seguir Lo mismo siempre Ah tú eres justo Yo no sé nada De derechos humanos Yo sí sé que cuando Se quiere resolver Por eso los países Se hacen grandes Váyase a México Con Estados Unidos Para que usted vea Por la mañana Como entran Todas las trabajadoras Por la mañana Y la gente Entran allá A cosechar Las plantaciones Y se devuelven Por la tarde Y no pasa nada Y tienen acceso A la salud Pero pagan impuestos Y los gringos No están preocupados Con que esa persona Se va a ser No están preocupados Con que esa persona Se va a ser americano O no El que quiere una residencia Definitiva Es otra persona El que sí puede optar Con el tiempo Con hacerse ciudadano En el tiempo Y con tener Otro tipo de derechos Nosotros el gran problema Que no queremos Es que sean dominicanos Al final Y que no nos consuman Los otros Sí, sí Los impuestos Y los beneficios Que tenemos Que ya de hecho No nos alcanzan A nosotros Y se lo estamos dando A los haitianos Entonces Vamos a regularizarlo Ahora De una forma No es Vamos a modificar Vamos a modificar atrás Vamos a modificar atrás Y estamos hablando De que República Dominicana No firmó el papelito Y cosas Vamos a buscar Todos esos legisladores Lo que tienen Es que hacer Y eso Es buscar las soluciones Que resuelvan ese problema ¿Por qué Dominicana No firmó el papelito? Es más Y te voy a decir una cosa Y los Estados Unidos Y todas esas comunidades Del mundo Nos van a aplaudir Sí, sí Pero Si nosotros Creamos una ley Y reformamos La constitución En la que un haitiano No pueda ser dominicano De ninguna forma Aunque esté regular Oye Ni que estén regulares Los dos papás Y que tengan nueve hijos Aquí Que sean dominicanos Como ellos tienen En su Entraron Que sea Una residencia Una visa Una visa de trabajo Como ellos tienen En su constitución Que haitiano es Siempre No importa donde nada Siempre Óyeme Yo conozco gente De la comunidad Libanesa Que tienen 100 años En Haití Y no pueden ser haitianos Exacto Exacto Es así Es así Pausamos Un saludo